Hola, hola todos y todas, bienvenidos de nuevo... No puedo hablar el día de hoy, de veras... Hola, hola todos y todas, bienvenidos nuevamente a este canal, su canal. Yo me llamo Beata y el día de hoy no se habla... Hola, hola todos y todas, bienvenidos nuevamente a este, su canal. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo este video, que espero que no sea muy largo porque no se trata de esto. Y la idea de este video me nació así de la nada, un día, una noche, una mañana, yo no me acuerdo realmente cuándo fue exactamente. Dije, ¿por qué esa idea no hacer la video, no? Digamos así. Y compartir con ustedes algunos nombres, los nombres de las beauty gurus o de algunos canales, de algunas personas, que realmente me emocionaría muchísimo si esas personas, no sé, al día de mañana anunciaran que van a tener su marca de maquillaje. Yo no digo que lo compraría todo, pero realmente estaría feliz, contenta, muy emocionada y trataría de conseguir, aunque sea una o dos cositas de su marca. Y al menos yo no he visto ningún video de este tipo, si existe, bueno, yo no sé que existe, ¿verdad? Pero por el momento es mi idea y pues quiero compartir a qué personas, pues yo quisiera que tuvieran su marca de maquillaje. Así que si les interesa escuchar esos nombres, obviamente quédense a ver este video. Bueno, tengo aquí la listita creo que con cinco nombres y algunas personas, digamos que ya han tenido alguna colaboración o algo así o por X razón, simplemente me caen muy bien esas personas y por lo menos hasta el momento yo no recuerdo haber escuchado, o sea, en el momento en el que estoy grabando este video, no recuerdo haber escuchado que tuvieran alguna idea de crear su propia marca de maquillaje, digamos así. Puede que hayan tenido alguna colaboración, sea de maquillaje o no, o tengan tal vez otra cosa, ¿no? No relacionada con el maquillaje. Entonces el primer nombres, realmente no importa, bueno, cómo están en la lista esas personas porque me emocionaría al igual, o sea, quien sea que saliera con su marca, digamos así. Y la primera persona que realmente estaría contentísima yo si anunciara que va a tener su propia marca de maquillaje aunque yo, si no recuerdo mal, en alguno o algunos videos, ella dijo que no se siente lista y no cree algún día tener su propia marca porque es demasiada responsabilidad, demasiado estrés, digamos y todo esto. Y sí, estoy de acuerdo. Bueno, puedo pensar que sí, así es, digamos, y por eso estoy de acuerdo. Y es Christy del canal Raw Beauty Christy. La mayoría son canales en inglesa, lo siento, pero es lo que más yo veo. Veo tal vez tres canales de belleza en español y eso es todo, bueno, cinco como mucho. Y entonces, realmente me emocionaría demasiado. Yo creo que ella podría tener productos muy buenos, obviamente de su gusto y se vale, obviamente, porque, pues, si yo voy a tener algún día mi propia marca, obviamente las cosas que voy a sacar, voy a querer que la gente, pues, quiera comprar esos productos y que les interese y todo, pero también van a tener que ser, pues, a mi gusto, digamos así, ¿no? Lo que me gusta a mí, lo que me llama la atención, etcétera, ¿no? Entonces, este, ella prueba mucho maquillaje y todo eso porque ella recibe, este, paquetes de las marcas y todo esto, pero, no sé, yo estaría tan contenta que si ella algún día, pues, anunciara esto. El siguiente nombre o la siguiente persona que de verdad me pondría a brincar, creo, este, de felicidad, es Tina del canal The Fancy Face. Yo creo que los nombres de todas esas personas los he mencionado, ya sea, este, en mis redes sociales o en algún video. Entonces, no creo que sea alguna sorpresa para ustedes, ¿no? Escucharlos. Entonces, Tina The Fancy Face me cae muy bien. Es su personalidad, digamos que es muy diferente, tal vez, a la mía y creo que eso es lo que me gusta de ella. Tal vez quisiera tener algo, un poquito de su carácter, de su personalidad, pero, en general, me cae muy bien, hace maquillajes preciosos, tanto neutros como coloridos. Realmente, este, y tiene buen contenido en general, no solamente de tutoriales, sino que te habla de todo y eso es lo que me gusta y realmente creo que ella sí dedicaría todo el corazón y todo el tiempo o sea, a su marca si la tuviera. Entonces, estaría contenta si eso pasara. Luego, la tercera persona es una española que sigo desde que estaba en Lituania, entonces, yo creo que mínimo siete años o por ahí, tal vez, o seis, yo qué sé. Y este es Laura del canal Bailao MK o Bilao MK, como creo que ella lo dice así. Este, ella, bueno, podría ser considerada, bueno, su canal considerado un canal chico para el tamaño de YouTube o algunos canales que existen, ¿no? Este, porque no tiene, yo qué sé, quinientos mil o un millón o tres millones de seguidores, pero me cae muy bien. Es una persona muy sincera y, este, hace maquillajes también muy bonitos, por así decirlo, tal vez más seguros normalmente. Este, más clásicos, no tanto seguros, tal vez, porque sí usa colores, pero tal vez menos que Tina, por ejemplo, ¿no? Y este, entonces, pero me parece que ella podría salir con una marca de maquillaje muy buena. Tal vez, obviamente, sería en España y todo esto, pero obviamente yo quisiera que fuera internacional y, este, yo creo que ella también podría sacar unos productos muy buenos. El siguiente canal que, este, que yo también estaría muy feliz si saliera con su marca, si creara su marca propia, es Jen, del canal Jen Loves Reviews. Me cae muy bien su contenido, también me gusta muchísimo. Ella, tal vez, no es tanto de maquillajes, de tutoriales de maquillajes, digamos así. Este, ella acepta, ella dice claramente que no es una profesional ni nada por el estilo. Es una consumidora, como cualquier otra persona de la calle, por así decirlo, pero lo que me gusta es esa parte de las reseñas, digamos así, de que investiga cada ingrediente y todo. Entonces, yo pienso que ella podría salir con una buena marca, este, en cuanto a los ingredientes. Creo que no dejaría que metieran cualquier cosa en una sombra, en una base de maquillaje o algo así. O sea, estaría muy metida en cuanto a esa cuestión y creo que podría tener una buena marca de maquillaje. Y la última persona que también sigo desde hace siete años, me parece, es Judy del canal, o de los canales, porque tiene varios. It's Judy's Life, It's Judy Time. Tiene, creo que su Instagram es It's Judy Time. Y este me cae muy bien, me cae muy bien toda su familia. Básicamente, este, yo veo más que nada sus vlogs. Ella ha tenido colaboraciones. Y este, de maquillaje me refiero. Y este, no solamente de maquillaje. De hecho, en Estados Unidos sacó también unas bolsas, o sea, unas cosmetiqueras. Pero, pues, yo creo que nomás las vendieron o siguen vendiendo en Estados Unidos. Pero yo quisiera que ella también sacara una marca de maquillaje. Creo que está en el proceso de hacer algo, pero no creo que sea de maquillaje. Al menos en este momento, cuando estoy grabando este video, no lo sé. No tengo ese dato. Entonces, si tuviera su marca de maquillaje, sería genial. Este, creo que su marca de maquillaje, o bueno, sus maquillajes, este, o lo que ella sacaría, serían más naturales. Porque es lo que la caracteriza. Tal vez, ella no es mucho de usar mucho color, tal vez, y todo esto. Si le gustan, por ejemplo, los labiales rojos y todo esto. Pero creo que, este, como ha reseñado también varias cosas en todo este tiempo. Creo que sí podría salir con algo bueno. Y pues nada. Marca de maquillaje, sinceramente, no creo que pase, pero pues uno nunca sabe. Y obviamente, la lista podría ser más larga, pero no quise hacer este video de 40 minutos hablando. Y pues nada, por favor, en comentarios déjenme saber qué persona o personas ustedes quisieran que tuvieran su propia marca de maquillaje. Y por qué, o tal vez coincidimos en algo, bueno, todo en los comentarios. Y pues nada, este, suscríbanse a este su canal, síganme en mis redes sociales, denle click a la campanita. También, este, a, denle click a, bueno, me gusta, digamos, a este video. Compártanlo en sus redes sociales. Y pues nada, les mando muchas besas y abrazos, se me cuidan mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.